En esta ocasión vamos a colocar un vinil de Jeep original Mopar con el tanteómetro a ojo de buen cubero Hay quien dice que hay que usar jabonadura para poder moverlo pero hay que tener miedo a morir que no nazca Piquenle las burbujas para que se salga ¿Qué tal? Se ve bien desde aquí Vamos con el de Wrangler Vamos a alinear acá La G cerca del final de la P y la L comparten el final G y L comparten el final y más o menos es a un dedo del emblema superior Vamos a hacerlo Es un dedo de aquí Ahí está Aproximadamente La hora de la verdad Se vaya a venir alguna letra Se supone que son viniles buenos No pasa eso Pero más vale Tadam 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 Gracias por ver el video.